Quiero introducir a esa persona en este momento, quiero que todos en este momento de un fuerte aplauso es nuestra pastora Jane Casas Buenas tardes, el Señor les bendiga, me siento muy contenta de estar con ustedes yo quisiera estar aquí en español y en inglés a la primera vez pero el Señor nos está mandando por todo el mundo y hay veces que tengo que estar en África, en México, en Brasil, El Salvador, Guatemala y el Señor nos está mandando a todos, así que por eso es que no puedo estar aquí yo siempre le digo a Daly, esta vez sí quiero estar ahí muchas gracias Pastor Luis y Pastor Daly por darme este privilegio quiero empezar con una oración, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable por medio de su palabra vamos a orar Señor en esta tarde, aquí estamos, tus hijos, tus hijas tú nos conoces Señor, conoces nuestros pensamientos, nuestros dolores conoces nuestras situaciones Señor y en esta tarde te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra nos hables y nos des lo que necesitamos si necesitamos Señor consuelo, si necesitamos fe, si necesitamos ánimo, si necesitamos sanidad Señor sabemos que tú puedes proveer todo lo que necesitamos te pedimos que estés con nosotros y abre nuestros oídos Señor y Señor en este momento cada pensamiento de distracción que viene a nuestra mente te pido que mande Señor a tus ángeles Señor que cubran nuestra mente para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en todo te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Amén pueden tomar sus asientos hermanos, muchas gracias y ahora estaba pensando porque el mensaje de ahora es poner a Dios en primer lugar Dios nos manda a ponerlo a Él primero el primer lugar ¿quién se ha ganado algún primer lugar? levante su mano, pueda en algún primer lugar en la escuela yo recuerdo, yo fui a la escuela en El Salvador de primero hasta el cuarto grado y cuando se acuerdan que quién se agarrara el primer lugar cuando daban las calificaciones ¿verdad? y te sentías y tu mamá se sentía muy orgullosa que tenías el primer lugar el segundo y el tercero también estaban bonitos pero todos queríamos agarrar el primer lugar y ahora vamos a hablar de si Dios tiene ese primer lugar en nuestro corazón estamos en el primer mes del año es el momento adecuado para ajustar nuestra vida para que nuestra vida ya no sea igual como en el pasado si ponemos a Dios en primer lugar y hacemos esa decisión ahora si a usted no le gustó las consecuencias o los resultados que estuvo el año pasado es ok, podemos empezar de nuevo el Señor nos da un nuevo empezar para poder decir Señor ahora te vamos a poner en primer lugar ¿y por qué es importante eso? porque si Él está en primer lugar Él nos guía y Él sabe todo Él tiene toda sabiduría Él sabe dónde guiarte hay veces tal vez nosotros decimos pero ¿por qué el Señor me está diciendo que haga eso? si yo sé que tengo me han dado una profecía o yo tengo una visión de llegar allá pero el Señor te está llevando por este lado porque sabe que allá tal vez hay un lugar donde te va a pasar algo algún daño y Él sabe el camino que tiene que llevarse y Él lo puede hacer todo de una manera tan divina que nosotros al pasar por esos momentos quedamos hasta asombrados ¿verdad? de cómo el Señor trabaja hasta la palabra de Dios dice que hasta lo que a veces parece mal el Señor lo da y lo convierte en algo bien para nuestras vidas vamos a abrir vamos a leer primeramente en Éxodos 23 primeramente el primero vamos a empezar con esto ¿por qué Dios debe ser primer lugar? Dios debe ser primer lugar porque el primero de los diez mandamientos nos manda a poner a Dios primero no segundo, no tercero Dios es tan intencional todo en su palabra es perfecto el primer mandamiento es poner a Dios ¿en qué lugar? en primer lugar ok Éxodos 23 dice no tendréis otros dioses delante ni fuera de mí ¿qué quiere decir antes de mí? arriba de mí, encima de mí en primer lugar, en otro lugar Dios dice no debe de haber segundo cercano quiere decir que el primero está aquí y el segundo está pero bien lejos ok Dios es el primero en toda nuestra área yo sé que personalmente nosotros queremos ser el número uno levanten su mano si está casado o casada ah ok yo sé que ese es su número uno ¿verdad que sí hermana? número uno y ella es su número uno ¿verdad? pero nosotros hay veces en nuestra vida queremos ser el número uno de alguien pero hay veces yo le voy a cantar en mi historia yo pasé algo cuando mi esposo y yo estábamos de novios y hace muchos tiempos porque ya tengo mucho tiempo de seguir al Señor este y nos conocimos en la iglesia por la razón de que le digo que yo me hace falta estar en español porque el canto que estaban cantando ahorita estaba yo adorando porque recuerdo cantar ese canto en la iglesia su fidelidad y tengo 43 años ya de caminar con el Señor amén wow y usted dice pero cuántos años tiene tengo 57 años pero no se preocupe todavía camino más rápido que los jóvenes no se preocupe alright yo tenía bueno estaba jovencita no le voy a decir cuántos tenía pero porque después los muchachos van a decir oh pero si tú tenías esos cuando tenías novio yo también ya puedo tener novio así que tengo que tener cuidado lo que digo ¿verdad? so yo mi esposo y yo ya eran bueno en ese tiempo era mi novio ¿verdad? Samuel Samuel Casas y Samuel Casas era un un muchacho cristiano y en la iglesia muchas mamás y papás querían que Samuel se casara con sus hijas porque él era un muchacho bueno de buen corazón buen cristiano a él lo invitaban a casas de personas para que vinieran para que conocieran a sus hijas esa era lo que la reputación que tenía ¿no? entonces pero no pudo resistir mi sonrisa es lo que él dice es lo que él dice que con la sonrisa fue lo que gané de las otras muchachas ¿no? pero lo que pasó fue eso que él eligió que yo fuera su novia claro hicimos todo con permiso y platicando con mi mamá todo eso porque yo sabía en eso yo sé que yo cuando le di el corazón al señor yo lo puse a él en primer lugar desde el principio y yo decía yo no sé cuántos de ustedes en mi casa en mi familia lo que me decía mi mamá cuando yo estaba chiquita estaba joven decía nunca nunca vas a tener novio ¿cuántos de ustedes su mamá le dijo eso a mí me dijeron nunca me oyes nunca vas a tener novio entonces yo recuerdo que mis amigas decían bueno si nunca nos van a dejar tener novio pues entonces mejor tengamos novio ahorita porque de toda manera vamos a estar de malas ¿verdad? a veces pensamos así pero no ya cuando yo le di mi vida al señor y si tuve otros novios cuando mi mamá no sabía pero si sabía porque la mamá siempre sabe ¿verdad? pero en eso yo ya le había dado el corazón al señor sabía que el señor era primero sabía que tenía que hacer todo en orden por medio de Dios bueno eso es otra lección pero luego viene yo quería ser número una en el corazón de Samuel quería ser número una quería que yo fuera la única y todo ¿no? pero él tenía bastantes muchachas que lo andaban dándoles sus sonrisas también ¿verdad? entonces yo recuerdo que él me dijo que sí que sí quería ser su novia y claro le dije que sí pero ¿qué pasó? lo que pasó fue que las muchachas todavía se le acercaban a él bastante ¿ok? y le hablaban y ¿cómo estás? y Dios te bendiga y todo lo demás ¿no? entonces yo miré un día miré que una de las muchachas le dio como un dulce a él ¿no? pero usted sabe dándole un dulce algo de una manera que que le das a alguien que quieres recibir algo ¿no? entonces yo lo miré de lejos y dije ok yo no puedo tener una relación con alguien que yo no soy número uno y soy la única ¿no? entonces platiqué con él y le dije le dije ok yo necesito que tú hagas una decisión ¿soy tu número una y soy tu única o qué pasó? y ¿sabe lo que me dijo? me dijo pero yo no estoy haciendo nada yo no las ando buscando yo no les estoy diciendo nada y le dije sí pero se están dando dulces y tú lo estás agarrando entonces él comprendió que hay veces que nosotros hay veces hacemos lo mismo con Dios pero señor yo no más estoy allí pero la música pues es mi vecino o es mi primo que pone la música o tal vez el lugar o la película que se está mirando pero yo cierro los ojos así señor y a veces como que no estamos iniciando algo pero sí estamos dejando que el enemigo se nos acerque y se nos acerca demasiado y sí nos está afectando y todavía no no estamos dirigidos que sí Dios es el único y el número uno en nuestra vida y fue ese día cuando mi esposo entendió hizo la decisión que yo era la número uno y yo le puedo decir que hasta este día hemos estado casados 38 años amén para celebrar y mis compañeros de trabajo me decían yo no sé lo que le has hecho a tu esposo pero va en el freeway y nosotros pitándolo y él mirando mirando para enfrente no mira para los lados yo creo él en sí mismo dijo ok ya eso ya no me va a pasar pero es un ejemplo que como nosotros en lo natural queremos tener ese primer lugar y sabemos que ese primer lugar viene con privilegios así Dios cuando ponemos a Dios en primer lugar viene con privilegios viene con su amor viene con su fidelidad viene con su poder viene con todo lo que necesitamos si lo ponemos en primer lugar amén amén ahora número dos Jesús dice que no puedes tener dos número unos ya les conté mi historia yo no quería ser una y que él estuviera platicando con alguien igualmente nosotros como esposas queremos tener ser número uno en la vida de nuestros esposos número el Mateo 6 24 dice nadie puede servir a dos amos no puede servir a Dios y al dinero puedes amar amarás pues amarás a uno y odiarás al otro o servirás a uno y despreciarás al otro hay momentos que nosotros empezamos a buscar tenemos a Dios por primero pero de una manera u otra el enemigo se está metiendo y se viene y se mete en nuestras vidas por diferentes circunstancias empezamos a tener más amor por otras cosas por nuestro trabajo por nuestro dinero hasta por las metas que tal vez queremos alcanzar y cambiamos cambiamos de primer lugar y ponemos a Dios atrás y ponemos a esa cosa en frente de nosotros ahora Dios está atrás y ya hay algo más que nos está guiando así que tenemos que tener en mente que para tener la vida que Dios quiere que tengamos las bendiciones tenemos que tenerlo a él en primer lugar y cuando cambiamos de un líder ponemos digamos al enemigo o esa cosa que tenemos digamos por ejemplo que sería un trabajo eso algo que a mí me enseñaron y fue algo que me ha ayudado en toda mi vida que yo no importa qué trabajo tenía empecé a trabajar era una cajera una marqueta y era una cajera eran cuando no tenían esos bips yo tenía que hacer los números y tenía que hacer todo eso no saberme todo de mi cabeza y recuerdo que cuando yo hacía eso entonces yo trataba de hacer un buen trabajo para el Señor pero lo tenía en primer lugar cuando me dijeron tienes que trabajar el domingo y le dije ok puedo trabajar el domingo pero tengo que trabajar de las dos para adelante porque porque tengo que estar en la iglesia en la mañana y al principio que me dijeron no sé le dije no voy a hacer la mejor trabajadora que tú tienes pruébame por un mes de las dos en adelante los domingos y verás que sí nunca además después de eso tuve que decirles cuando que me dijeran que tenía que trabajar por la mañana porque yo primeramente sabía que le tenía que dar el tiempo a Dios porque es tenerlo en primer lugar porque de esa manera se viene el enemigo a ponerse y cambiar de ese plazo de primer lugar número tres tres observaciones de Mateo 6 24 primeramente cuando Dios es número uno les servimos para mí yo estoy pero están como se es gozosa de mirar cuántos de ustedes están sirviendo en el ministerio vine a la clase de Guerreros Santos los martes y parece que hay hasta 70 líderes que están allí dámosle gloria a Dios amén yo estoy tomando la clase también porque yo he asistido a todas las clases que ha hecho Pastor Marco y este yo no me quiero perder del nuevo fruto que Dios tiene para nosotros este año así que ya tengo 43 años de servir al Señor ya tengo casi 20 años de estar trabajando con nuestro Pastor pero yo sé que para tener refrescante el Espíritu Santo se tiene que buscar de Dios así que ahí estamos en la clase estando seguros de que todo está limpio cuántos de ustedes se les ha olvidado cambiar el aceite a su carro alguien le ha pasado sí como que una de las muchachas nosotros como mujeres a veces manejamos y manejamos y el aceite pues yo no sé de ese aceite yo solo sé que debo de manejar a mí casi me pasó y luego estaba la cosa haciendo así y dije oh Dios mío ayúdame ahí empezamos a orar verdad que Dios nos ayude pero eso es lo que pasa a veces dejamos que el aceite esté muy viejo necesitamos un nuevo Espíritu Santo un aceite del Espíritu Santo que lo renueva que diga todo está limpio hay que sacar todo lo que ha hecho lo que ha pasado y hermanos a veces no es que ande en pecado es solo lo malo que hay en este mundo que a veces nos contamina que tenemos que ver que Dios nos limpie así que no tome por mal decir yo ya tomé esa clase no dígale yo creo que también necesito una refrescada tengo que ir a esas clases porque sabemos que Dios tiene que estar siempre en el primer lugar ahora yo sé que también nosotros empezamos a hacer como se dice no así que nos deja entrar como digamos ese aceite que le digo que no está tan limpio porque el enemigo usa diferentes maneras pero tenemos que activar siempre nuestros principios de cristianos para estar siempre limpios delante de Dios y él trata de todas maneras esta semana fuimos a Arizona porque en Arizona estamos haciendo un nuevo proyecto de un centro familiar que es parte de la cosecha de este año ya amén y también la iglesia está creciendo tenemos Dios nos ha dado un santuario bonito que es increíble que también fue parte de las bendiciones que el Señor nos dio el año pasado pero tenemos un nuevo edificio y estamos haciendo un proyecto así que al último día estábamos tengo que ir a mi hotel a empacar en 10 minutos alistar todo para para ya salir entonces yo empaque todo y puse todo al llegar al llegar a casa me voy fijando que me llevé la secadora de pelo estaba en mi bolsa entonces porque tenía mi straightener eso para alisarme el cabello y ahí estaba y lo metí lo metí en mi maleta y entonces dije oh Dios mío me traje la secadora y sabe que casualmente la mía como que está como que no echa mucho aire y era fácil a mí decir bueno pues yo no lo hice con intención yo no me lo llevé por llevármelo tal vez tal vez es una manera de que Dios supla mis necesidades porque yo necesito una nueva secadora pero ¿qué es lo que debemos hacer? lo primero es llamar llamar al hotel llamé al hotel y le digo mira yo estuve en tu hotel en el cuarto 203 y empaqué tu secadora y quiero que sepa por favor que la voy a regresar cuando regrese uno de nuestros hermanos y me dice oh déjame ver si no te hemos cobrado por ello lo chequea y todo y le digo sí por favor tengo que notas que lo vamos a regresar y me dice oh tú eres de The Way Church le dije sí y me dijo gracias por tu honestidad increíble con un algo que el enemigo viene y dije agárrate la secadora y qué va a pasar otra vez que vienen y miran a alguien de nuestra iglesia van a decir oh estos se llevan hasta la secadora pero que el enemigo me quería robar verdad de mi reputación de mi integridad como cristiana y a veces hacemos cosas así chiquitas que no vale la pena hermanos no vale la pena hacer que el enemigo nos saque mi mamá decía saca saque de quicio es una palabra bien verdad ok porque a veces las palabras nos saca de quicio nos quiere sacar ahora observación número dos cuando Dios no es número uno en nuestras vidas empezamos a odiarle wow parece como yo nunca he odiado a Dios yo siempre he amado a Dios pero leamos exactamente qué quiere decir odiar odiar a Dios quiere decir rechazar oponerse no querer no tener utilidad detestar y desagradar intensamente convertirse en enemigo quiere decir que hay veces que cuando le decimos no a Dios cuando le decimos que no queremos estar en la iglesia queremos estar en la presencia de Dios queremos leer su palabra estamos desarrollando una enemistad con Dios no queremos que nadie nos diga qué es lo que dice la palabra de Dios tal vez nuestro familiar nos dice pero mira es lo que estás haciendo no está bien tú sabes lo que dice la palabra de Dios y dice bueno ahorita no quiero oír lo que me digas tú en tu corazón piensas que estás rechazando los consejos de tu familiar pero quiero que mires más de allá estás rechazando a Dios porque Dios sabemos quién es por medio de su palabra él es el que nos da las instrucciones así que estemos nosotros alertas que no estamos rechazando a Dios y estamos convirtiéndonos contra Dios y en ese momento él nos está tratando de llenar de su sabiduría y de sus instrucciones observación número tres cuando Dios es número uno estamos dedicados a él sobre todo y a todos los demás quiere decir que solo amamos a él lo seguimos a él lo obedecemos a él prestamos cuidadosa atención a él y le tenemos un gran respeto y nos aferramos a él yo creo que la otra vez que prediqué le conté que nosotros como familia hemos pasado unas tormentas bastante grandes y en esos momentos sabemos que nos tenemos que aferrar a Dios con todo nuestro corazón sea que sea una tragedia familiar sea que sea algo personal que nos ha herido es Dios cuando tenemos a Dios en primer lugar nos ponemos a aferrar a él podemos tener esa seguridad de que él nos va a cubrir él nos va a levantar él nos va hasta también a llevar y cargar tal vez por medio de una tormenta si Dios no está cercano a nosotros si no está en primer lugar puedes estar en una tragedia pero sientes que Dios está tan lejos que no te puedes aferrar y apoyar a él y es una de las bendiciones que tenemos cuando tenemos a Dios en primer lugar ahora cómo ponemos a Dios primero cómo podemos hacer eso porque de eso queremos hablar ahora de que si Dios no está en primer lugar en tu vida lo puedes hacer ahora número uno ponemos a Dios primero a través de la práctica de obediencia radical y inmediata vamos a leer en Génesis 22 del 1 al 3 yo sé que muchos de nosotros sabemos esta historia pero vamos a leer y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos dice en este pasaje dice algún tiempo después Dios puso prueba la fe de Abraham en nuestras vidas hay momentos que cosas pasan en nuestra vida y no es que sea algo malo es una prueba que Dios nos está dando para poder darnos una promoción en el Espíritu para darnos una bendición para saber que vamos a poder estar en el nuevo lugar donde Él nos está llevando dice Abraham Dios llamó sí respondió aquí estoy toma a tu hijo tu único hijo si Isaac a quien tanto amas y vete a la tierra de Moriah ve y sacrifícalo en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano encilló su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac luego cortó leña para el fuego del holocausto y partió hacia el lugar del que Dios le había hablado que es lo que miramos aquí miramos a Abraham primeramente que él escuchó las instrucciones de Dios inmediatamente obedeció ahora con nosotros como padres y madres podemos decir wow tener esa fe en Dios y hacer esa decisión de llevar ir a ese monte con su hijo de veras debía de tener esa confianza que Dios era con él ahora es importante que miramos que dice ese hijo que tú tanto amas dice ese hijo a quien tanto amas hay veces de hermanos en nuestra vida Dios le dice esa cosa que tanto quieres que tanto amas quiero quiero que te la lleves y la sacrifiques para mí y quiero que se ponga a pensar en este momento usted obedeció las instrucciones del Señor y dejó esa cosa sea que sea una relación sea que sea un carro sea que sea un trabajo sea que sea una casa sea lo que sea el Señor si el Señor le dijo yo quiero que me des esa cosa que tú tanto amas y si lo hacemos con todo nuestro corazón obediencia a Dios él va a multiplicar las bendiciones nos va a ayudar así como hizo como Abraham este pasaje me recordó mi esposo y yo estábamos aquí vivíamos en Bloomington aquí cerca de Rialto y el Señor nos dijo quiero que vendas tu casa era nuestra primera casa yo como hija de bueno yo soy inmigrante también yo nunca creí que yo iba a poder este tener una casa fui la primera persona de mi familia que compró casa y era de las casas que ibas a mirar yo nunca había visto que podías mirar las casas que querías y yo escogí el color de la carpeta y todo eso y mis primeros muebles y todo para mí era algo bastante bonito poder haber lograr eso era un logro para mi esposo y yo él tampoco su familia nunca había tenido una casa y entonces teníamos siete años de casados y el Señor nos dijo quiero que vendas todo vende tu casa vende tus muebles y quiero que vayas a misión y nos fuimos a El Salvador a hacer una misión a empezar una iglesia y recuerdo que yo tenía que hacer esa decisión mi esposo como en lo natural bueno pero no sabe cuánto tuvimos que trabajar para comprar esta casa y ahora la vamos a vender y vamos a vender todo y agarramos y pero porque conocemos a quien servimos conocemos que Dios y lo ponemos primero en todo si sabemos que Él es el número uno y es nuestro Padre y es un Padre bueno yo sé que si Él me dice que vende esa casa yo sabía que Él tenía los planes sea que nosotros no sabíamos si nos íbamos a quedar allá un año diez años veinte años para nosotros no importaba las instrucciones que Él nos había dado en ese momento tenían que ser obedecidas para poder recibir la siguiente bendición del Señor ahora el Señor nos estuvo allá y pudimos empezar una iglesia que ahora hasta este día muchos de los muchachos algunos de los muchachos han visitado allá en El Salvador tiene como unos doscientos miembros y es en un cantón así que no es una gran ciudad pero el Señor haciendo un trabajo increíble y el y el pueblito que está ahí este ahora cuando nosotros llegamos estaba digamos maybe unos veinte por ciento cristianos ahora le puedo decir que es ochenta y cinco noventa por ciento cristianos que viven allí amén y yo me regocijo por eso porque yo sé que fue obediencia ahora muchos años después Dios me ha bendecido le puedo decir con casas más bonita más bonita más bonita más bonita y ahorita tengo una casa tan bonita que yo no sé tengo que ir al cielo para estar tener otra casa más bonita porque es la que me ha gustado más de todas la que he tenido pero empezó con yo y mi esposo a decir sí señor quieren nuestra casa aquí está y el señor dijo gracias porque ahora que me das esa yo te voy a dar otras que tú ni te imaginas lo que te voy a dar amén hermano tengamos la fe en obedecer las instrucciones las instrucciones del señor y que él siempre sea número uno ahora número dos ponemos a Dios primero al poner a Dios al principio de cada día y semana él debe ser primero nuestro tiempo cada mañana comenzamos nuestro día estudiando el libro de crecimiento ya lo tienen en español ya no hay excusa que digan pero bueno si lo tuvieran en español tal vez yo lo leería en la mañana ahora ya no tiene ya no tiene invierta hermano este en el señor para recibir porque es es el libro lo que tiene es que está organizado de una manera que nos va a ayudar a crecer en el señor lo que tiene es escritura usted va a leer la palabra de Dios pero pastor Marco lo ha hecho de una manera que tenemos que orar para recibir revelación y usted dice pero a mí se me hace difícil recibir usted si ora simplemente señor ayúdame a recibir y entender algo va a estar sorprendido usted qué es lo que va a poder escribir y va a empezar a estudiar la palabra de Dios de una manera que usted nunca lo ha experimentado y luego también allí dice si quieres de qué estás agradecido este día y hay veces nosotros necesitamos recordar cada día que tenemos que tener un corazón de agradecimiento porque si tú tienes un corazón de agradecimiento con Dios él está buscando maneras de traer bendición a tu vida y también qué es lo que quieres lograr ahora qué es lo más importante que quieres hacer y por qué es importante eso porque a veces hacemos nos levantamos hacemos lo que hacemos y nos acostamos y no tenemos en mente lograr algo tener un impacto pero cuando le decimos al señor qué señor qué es lo que puedo hacer ahora y el señor te puede decir mira aquella compañera de trabajo que la has visto que está mal quiero que vayas y ores por ella aquella cosa que tu esposa te ha dicho que necesitas arreglar en tu casa arréglasela ahora para que así te haga la comidita que te gusta para que te dé el amor que a ti te gusta todo eso verdad el señor sabe cómo ayudarnos y así podemos tener cada día este un propósito y también cumplir el propósito del señor en cada día es importante salmos 143 8 dice cada mañana no sólo los domingos hermanos cada mañana ayúdame a recordar tu amor fiel porque en ti confío muéstrame cómo debo vivir para complacerte porque sé que te pertenezco somos del señor del señor venimos y él nos ha nos ha hecho y nosotros somos su creación somos bendecidos y recibimos una vida abundante cuando estamos conectados con Dios cuando nos desconectamos con Dios nuestra vida está muerta no tenemos gozo no tenemos paz pero cuando él está en primer lugar podemos disfrutar de todo lo que él tiene para nosotros ahora el primer día de cada semana es ahora domingos dele una felicitación a su vecino mira que bueno y veniste a la iglesia estás haciendo que el señor dice que hay que venir a la iglesia el primer día que es el domingo verdad aquí estamos así que aplauso para ustedes que vinieron muy bien ustedes lo están poniendo al señor primero ahora tres lo ponemos primero a llevarle nuestros diezmos y ofrendas de primicias o primeros frutos yo sé que pastor Luis y Daly han hablado de esto también Abraham esperanza habló un poquito de eso yo quiero explicarle a usted algo muy bonito que el señor quiere recibir de usted no para quitarle sino para darle el señor solo quiere la semilla para darle una cosecha la tierra del reino de Dios es donde todo lo que se siembra va a haber una buena cosecha y hay veces nosotros hemos estado hambrientos y estamos comiendo la semilla y el señor nos dice mira aquí yo he alistado esta tierra en mi reino para que tú pongas tu semilla para darte un fruto y nosotros hacemos y decimos no pero no puedo no no puedo porque por miedo porque creemos que nuestras necesidades son más importantes que la fe que tenemos que tener en Dios pero él lo que está haciendo es quiere que le des para darte quiero que cambie ese pensamiento en su mente hermano porque desde la primera el cheque que yo recibí con todo mi corazón le di mi diezmo al señor yo le puedo decir que en el diezmo y ofrendas nosotros ser fieles con el señor usted siempre va a tener sus necesidades suplidas aunque al principio usted crea que yo no sé cómo voy a pagar la renta yo no sé cómo voy a comer milagrosamente el señor provee todo cómo lo hace a veces ni sabemos cómo lo hace pero sabemos que tenemos esa confianza que él nos va a suplir nuestras necesidades el diezmo enseña a poner a Dios primero porque es lo que dice Deuteronomio 14 23 en presencia del señor tu Dios en el lugar que él escogerá como santuario allí comerás el diezmo de tus cereales de tu vino de tu aceite y de las primicias de tus ovejas y vacas el propósito de los diezmos cuál es el propósito aquí dice la palabra de Dios el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida amén cuando se están listos a poner a Dios en primer lugar y como nos dijo Esperanza el diezmo es el primer 10% de los ingresos ahora cuando damos nuestras ofrendas de primeros frutos o primicias estamos honrando a Dios como el primero en nuestras vidas proverbios 3 9 10 dice honra al señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos así vuestros graneros se llenarán de abundancia y vuestras tinajas rebosarán de vino nuevo honrar quiere decir mostrar gratitud y respeto dar crédito reconocer mostrar valor dar gloria al señor nosotros como iglesia hemos tenido al primer mes del año siempre tener un tiempo de ayuno nosotros como iglesia porque es importante el ayuno porque queremos acercarnos a Dios tenemos tener esa conexión con Dios saber que nuestra relación está cercana a Dios y otra cosa que hemos hecho que el señor siempre nos ha bendecido el resto del año es traer también una ofrenda de primicias al señor y como le digo traer y dar para recibir de él y es muy importante que como iglesia nosotros somos bendecidos como iglesia le voy a decir que desde enero primero ya hemos recibido noticia que en Kenia África alguien está construyendo una iglesia y andaban buscando alguien un pastor o una iglesia para donárselas y en este mismo momento están terminando una iglesia completa que nos van a dar a nosotros parte de la cosecha y con esa iglesia viene una clínica para el lugar donde vive personas que necesitan de Dios hemos recibido como le digo un nuevo edificio en Arizona que también estamos arreglando para que sea un centro familiar para toda esa vecindad y diferentes cosas que el Señor ya está empezando a dar no nos perdemos de esa cosecha tenemos que tener nuestra semilla en el reino de Dios y como dijo nuestro pastor esta mañana las bendiciones de dar primero todo a Dios vamos a tener una vida exitosa vamos a tener también todo lo que necesitamos y también vamos a tener la bendición en nuestros hogares una bendición de paz de amor de gozo de todo lo que necesitamos de lo que anhelamos cuando ponemos a Dios y eso son partes de las bendiciones que Dios nos da por medio de nuestra obediencia de dar nuestra primicia al Señor y la Biblia dice que debemos de dar debemos dar dadores que alegres verdad así que mire a su vecino dije yo estoy alegre porque por lo que usted le da al Señor lo de con todo su corazón y con todo su gozo él sabe lo que usted tiene él sabe el esfuerzo que ha hecho para tener el diezmo la ofrenda que usted le va a presentar pero preséntelo con gozo y ponga su semilla y díjale Señor yo sé que voy a recibir una cosecha y la cosecha puede ser la salvación de su hijo la salvación de su hija esa cosa que usted esa promesa que usted tiene delante de Dios que está esperando que sea manifestada usted no sabe que es la cosecha que Dios tiene pero el Señor dice pon tu semilla yo te doy la cosecha amén así que le voy a llamar a Pastor Luis y Pastor Daly que vengan y darle muchas gracias a ustedes hermanos por dejarme compartir la palabra de Dios con ustedes y dejemos que el Señor nos guíe en todo lo que hacemos Dios le bendigo amén amén démosle un aplauso a Pastor Janet ustedes no la conocen pero ella ha sido una gran importancia porque español estamos aquí aparte de Pastor Marco Pastor Janet muchas gracias y para nosotros era muy importante que ella viniera a enseñarnos la clase del día de hoy porque nosotros somos un fruto de que alguien estaba orando por nosotros amén así es correctamente alguien oró por nosotros y así fue como llevamos a la iglesia amén está un poquito alto pueden bajar el micrófono por favor bueno quiero compartir con ustedes una escritura en Nehemias capítulo 10 versículo 35 y dice la palabra del Señor y cada año traeramos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo el árbol que es lo que quiere decir eso en el principio del año estamos dando nuestras primicias sabemos que tenemos la fe en Cristo que este año es el año de la cosecha y que por cada dólar Dios va a multiplicar en sus vidas en sus familias en su salud y todo lo que usted vaya a pedir al Señor que le debe verdad amén entonces que es lo que quiere decir eso de las primicias es de que hay tres maneras como nosotros podemos dar y yo voy a dar un testimonio a nosotros había un año que no teníamos dinero y venían las primeras primicias y literalmente solamente teníamos mil dólares en la cuenta de banco entonces el Señor me dijo tienes que darlo todo yo me quedé like like really like mi esposo ya después como yo le digo a mi esposo porque él no le gustaba dar sus ofrendas verdad cuando porque no conocía a Cristo y entonces le digo y como le digo a mi esposo que tenemos que dar todo lo que tenemos en el banco porque literalmente era eso entonces él me dice así se estaba riendo cuando me miró me dijo como que como que vamos a hacer eso pero yo sabía que Dios es bien fiel así es entonces nosotros venimos y lo hicimos por fe dimos nuestros primeros frutos de este cheque que teníamos y literalmente mi cumpleaños es en diciembre y los hermanos me hicieron una reunión en la que me hicieron una reunión y yo pues ahí y contenta que voy a cumplir años pero a la misma vez no tengo ni que comer la semana no tengo que comprarme la semana ni poder mi esposo triste porque no tenía que comprarme un regalo y le digo pues bueno le digo pues el Señor nos mandó regalos y total que bueno entonces yo dejé me estaban trayendo tarjetas y todo eso y en eso había una tarjeta que yo no yo pues dije y esta tarjeta no la abrí quien me la habrá dado y la abrimos y fue la misma cantidad que nosotros dimos el Señor me la regresó Amén así es el Señor es fiel el Señor siempre es fiel y cada vez que nos acordamos de eso nosotros como hacemos hay tres maneras de como nosotros podemos dar frutos es lo primero que venga de sus ganancias verdad entonces podemos o pueden dar 366 dólares un dólar por cada día del año yo quería asegurar nosotros y mi esposo cuando nos pasó eso desde entonces nosotros queremos asegurar este año tiene 366 días damos 366 dólares un dólar por día porque es como un seguro sabiendo de que nosotros vamos a no nos hace falta nada Amén entonces dice hoy empezamos a dar si usted no lo tiene ahora está bien pero empieza la semana del primer fruto y va a empezar esta va a empezar el día de hoy tenemos aquí y vamos a orar porque usted está creyendo que quiere este año Amén y otra de las maneras es dice que cada dólar está representando una semilla de este año si tenemos toda la semilla todos los días de este año significa esperar una cosecha en 2024 quien está listo para tener una cosecha del 2024 Amén a veces no solamente es de dinero hermanos sino a lo mejor tiene un problema familiar a lo mejor tiene yo no sé cuál es la promesa que usted está esperando este año y después dice poder dar el primer entero de su primicias de primera semana de salario o dar lo mejor que podamos si usted no puede dar hermanos usted simplemente dé lo mejor que usted pueda dar para mí ese era mi mejor esa vez no teníamos no sabíamos cómo íbamos a hacer pero dimos lo mejor lo mejor es cuando lo damos de corazón no así como a las greñas verdad pero de corazón porque nos nace y creemos en la palabra de Dios que hay un fruto así es correctamente cuando tú das de todo corazón por primera vez y tú dices en este año señor yo te voy a poner en primer lugar yo tengo fe que tú vas a multiplicar no solamente las cosechas pero también mi familia en el sobre que ustedes miran ahí indica la palabra del año pero también abajo por quién vamos a orar en este año quién se tiene que salvar en este año hay familias que todavía todavía tienen que ser salvos levanta su mano quién todavía está creyendo la palabra que tienen que ser salvos hay muchas manos aquí verdad yo también estoy creyendo yo tengo familias que todavía tienen que ser salvos pero a la vez en el sobre vas a poder orar en ese sobre vas a poder decir señor yo voy a poner mis tíos mi papá mamá hijos estoy obrando estoy orando que se va a salvar mi familia amén así es hermanos y para otro testimonio nuestra hija después de estar orando ocho años ella vino a la iglesia amén así es y ahora ella está guiando a sus hijos en la iglesia y para mí eso no tiene precio amén en este momento aquí tenemos ese sobre o si usted dice sabes que yo puedo dar las primicias el día de hoy puedes darlo ahora si no también toda esta semana o el domingo también vamos a hacer un momento para orar nosotros personalmente vamos a estar orando por ustedes porque creemos en esto porque nosotros somos un producto del primeros frutos amén en este momento ahí tienen los sugeres si tú dices yo quiero uno ahí él se los va a dar y adentro pongan su información ahí pero sobre todo pongan porque ustedes necesitan oración todos los líderes de la iglesia vamos a estar orando para sus finanzas vamos a estar orando para la persona que usted está creyendo que quien necesita ser salva y en eso Pastor Luis va a cerrar bueno vamos a orar vamos a orar y si usted tiene su sobre levántelo si tiene su esposo o esposa agarre la mano de su esposo o esposa vamos a orar en este momento vamos a creer que este año es el año de la cosecha y que Dios va a hacer grandes cosas amén comparte conmigo la oración y también vamos a orar por eso pero yo quiero que todos nos pongamos de pie porque lo vamos a hacer como familia como casa si usted trae su esposo agarre la mano si no trae con su familia ahí está vamos a orar todos como iglesia unidos pero sobre todo yo quiero vamos a hacer un llamado yo vamos a orar por los primeros frutos pero también no podemos cerrar un servicio para orar si dice sabes que yo quiero ese fuego yo quiero esa relación con el Señor y dice sabes que algo necesito y si tú dices sabes que yo necesito de Jesús en mis finanzas yo necesito a Jesús en mi vida todos cerrando no miren quien está a su lado este llamado es el a lo mejor uno de los llamados más importantes más importantes de su vida créanme hermanos que cuando ustedes le dicen sí a Jesús le dicen le dan su vida a Él todo cambia y en este momento yo quiero que usted cierre sus ojos vamos a orar Padre te damos gracias Espíritu Santo por este hermoso 2024 Señor año de las promesas que tú vas a iniciar Padre Espíritu Santo en este momento nuestras oración y peticiones por cada familia que representa tu nombre Señor que entre medio de estas primicias Padre que vamos a ofrendar Señor sabemos que tú tienes Señor el control de las cosechas Señor estamos creciendo Señor en diferentes maneras en las iglesias en nuestras familias Padre Señor por cada familia Señor que están necesitados Señor te pido Señor que tú extendas la mano Señor en cada familia Señor que tú hagas Señor grandes cosas en ellos Padre Señor que no es necesario Señor tú no estás obligando en dar Señor simplemente es cree en mí dice tu palabra Padre y este año Señor creemos en ti Espíritu Santo sabemos Señor que hay familias aquí que tienen una esperanza en sus familias que van a ser salvo algunas familias que van a ser restauradas Padre te pido Señor que tú extendas Señor tu mano poderosa derecha y victoriosa Señor que tú vas a hacer grandes cosas milagrosas en este año Señor creemos en ti creemos en tu palabra creemos en la fe que tú tienes para cada uno de nosotros Padre también Señor vamos a cerrar en este servicio en este momento Señor cada familia Señor que ha venido aquí que a lo mejor no te conozca Padre y quieren conocer Señor y caminar contigo en una relación íntima Señor Espíritu Santo te pido en este momento que extendan sus manos y levanten sus manos Padre porque ellos vienen a rendirse y van a sentir tu presencia en este momento Señor pedimos Señor que tú en este momento Señor sigas sanando cada corazón cada mente Padre y que Señor sin tu palabra Señor no podemos ir adelante tu palabra viene con firmeza y Señor viene con con poder Señor te damos la honra Padre en este momento Señor hasta que estamos cerrando en este servicio Señor y cada pueblo que está aquí que representa tu nombre Señor será bendecido por ti te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso Cristo Jesús y su pueblo dice Amén Amén por levantar las manos quien recibió ese llamado de decir Señor yo sentí esa oración en mi corazón puede levantar usted su mano en este momento Amén Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Amén porque nosotros hacemos esto es porque sabemos que el Señor el Señor está tomando a cargo de su vida Amén ahora todos digan Señor Jesús Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida por mi vida yo te entrego yo te entrego mi corazón mi corazón te entrego todos mis problemas te entrego todos mis problemas escribe mi nombre escribe mi nombre sobre el libro de la vida sobre el libro de la vida te doy gracias te doy gracias por perdonar todos mis pecados por perdonar todos mis pecados en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén, dele un aplauso al Señor amén, ahora vamos a invitar al ministerio del altar que pasen hermanos vamos a orar ya tenemos allá unos refrescos estamos ayunando o tenemos algo ligero pero vamos a terminar amén, gracias Señor te damos por este día Señor porque sabemos Señor de que tu familia está esperando algo de ti yo no sé Señor si es paz yo no sé Señor si es propósito yo no sé Señor si son sus finanzas pero yo sé que tú puedes Señor Aleluya Padre te entregamos este día Señor te entregamos todo de nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús su pueblo dice amén amén que Dios me los bendiga hermanos aquí vamos a estar para orar con ustedes si tiene su sobre tenemos dos cajitas aquí también vamos a estar orando por las cajitas muchas gracias Gracias.